Este año empezamos con algo, un tema que es radicalmente opuesto a lo que hemos visto antes. Está puesto aquí de forma deliberada, luego explicaré por qué. Y este tema hace referencia precisamente a un aspecto que no es tan espectacular como los que hemos visto antes. Nosotros venimos aquí para ver qué avances tiene la ciencia, cómo se consiguen esos avances, pero muy pocas veces nos percatamos de la incidencia social, me refiero a aspectos éticos, las consecuencias de los productos que la ciencia va sacando. Sobre todo cuando estos productos hacen relación con la biología. La biología incide directamente no solamente sobre la biosfera en general, sino sobre el ser humano en particular. En el caso de la aplicación de los resultados de la biotecnología al ser humano, muchas veces está al límite de lo que es la línea roja de la ética. Y esto lo estamos viendo permanentemente y probablemente en el futuro lo seguiremos viendo porque sistemáticamente se están llegando a esos límites. Entonces, muchas veces esta perspectiva del ciudadano normal no lo percibe, no se da cuenta de las consecuencias que puede tener. Pero no obstante, es precisamente esta faceta de la biotecnología la que probablemente en el futuro el ciudadano tenga que posicionarse, puesto que el político, como al fin y al cabo necesita al ciudadano para los votos, cuando se establece un conflicto de este tipo, el ciudadano tiene que tomar una decisión, tiene que dar apoyo a esa decisión. Entonces, yo creo que este tema, precisamente, es un tema que interesa mucho más, quizá, que los anteriores al ciudadano como tal partícipe de la sociedad. De acuerdo. De todas formas, el científico en todo este tipo de temas, en principio, digamos que no tiene la culpa de que se trasgredan determinados límites de la ética, pero, desgraciadamente, muchas veces, digamos un poco, los resultados y la aplicación en la sociedad de sus descubrimientos implican estos fenómenos éticos. Yo creo que el caso más paradigmático es el caso de la bomba atómica. No se puede juzgar a los científicos que descubrieron la fisión nuclear de las consecuencias por perversión de Hiroshima y Nagasaki y por negligencia del caso de Chernobyl. Y, hoy en día, que todos nos plantemos si hay que tener energía nuclear o no. De todas formas, yo tengo aquí una frase que es muy significativa, de José Luis Arzuaga, que dice la ciencia no está nunca situada al margen de las ideologías, nunca es incolora, inodora e insípida. Quiere decir que la ciencia, y particularmente en el campo de la biotecnología, de cara al futuro, va a tener cada vez con más frecuencia que tomar decisiones en las cuales el ciudadano cada vez se le pedirá más su opinión. Tenemos casos como las epidemias de gripe A, de epidemia, por ejemplo, de sida, la epidemia del ébola, la epidemia del zika y situaciones del tipo. Y, últimamente, por eso lo digo yo, que decía que tenemos otra charla que incide directamente sobre este tema, que es el tema de la edición, de la modificación de embriones humanos. Esto saltó a la prensa hace poco tiempo, hace un año aproximadamente, cuando los chinos publican en la revista Science, creo que fue, el primer experimento en el cual manipulan embriones humanos. Esto hizo saltar todas las alarmas, inmediatamente dice aquí hay que poner freno porque esto puede ser un boom. Además, el problema es que es muy barato y muy fácil de hacer, lo puede hacer cualquiera, que tenga un mínimo de conocimientos y un mínimo de infraestructura. Entonces, mientras eso se discute, en diciembre, una reunión y, de repente, hace un mes aproximadamente, el gobierno británico autoriza experimentos de manipulación genética de embriones. Se marcan unos límites, pero ahí está la cosa. Con lo cual, es de esperar que los americanos se sumen luego a la iniciativa. La persona que nos va a hablar hoy de este tema es el profesor Fernando Salmón. El profesor Fernando Salmón se licenció en Medicina en la Universidad de Cantabria, posteriormente hizo su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y hizo su postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es que, como no estoy leyendo, lo digo de memoria. Y, posteriormente, hizo su postdoctoral en la Universidad de Cambridge. Luego, en 1994, obtiene la plaza de profesor titular de Historia de la Universidad de Cantabria y, en el 2000, consigue la plaza de científico titular de CSIC en la institución de Milá y Fontanals, en Barcelona, donde trabaja hasta el año 2002. En el 2002, se reincorpora a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria ya como catedrático de Historia de la Medicina. El profesor Salmón pertenece a asociaciones nacionales e internacionales de su disciplina. En el 2005, se incorpora al Comité Científico de la European Association for the History of Medicine and Health, que presidió entre los años 2009 y 2013. Sus principales líneas de investigación son la historia de los hospitales en el primer tercio del siglo XX, distintos aspectos de la historia de la medicina medieval y, en este área de trabajo e investigación, se centra principalmente en el estudio del dolor, la relación médico-paciente, la locura y la percepción sensorial en la medicina de los siglos XIII y XIV. En la actualidad, trabaja sobre procesos de transformación corporal dentro del marco general del humoralismo como modelo de salud y enfermedad vigente en Europa desde el mundo antiguo hasta el renacimiento tardío. Es autor y coautor de numerosas publicaciones, tanto en español como en inglés y, también hay que decirlo, su relación con la biotecnología, que en principio no se desprende de su currículum, participa en el máster de biotecnología y bíblico en medicina que organiza la UC, la Universidad de Cantabria, junto con la Universidad del País Vasco. Creo que es la persona ideal para hablar de este tema y, ante todo, y ustedes mismos lo podrán comprobar, es un excelente comunicador. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sin más, Fernando, ya nos espera. Sí, no, llevo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Manolo. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Bueno, esta sala está diseñada para que los que somos docentes o nos matemos o nos volvamos locos dando vueltas, pero yo es que no puedo hablar sentado y, además, es que me parece que si ustedes no me ven, estoy todo el tiempo hablando sentado, es bastante incómodo. Bueno, como se desprende por lo que ha comentado Manolo, es verdad que este ciclo de conferencias es biotecnología para todos, porque yo, con mi formación, como ustedes comprenderán, tengo una idea similar a la suya de qué es el cromosoma, qué es el gen, etc. Es decir, no soy un experto en este tema. Entonces, ¿desde qué lugar estoy mirando estos temas? Estoy mirándolo desde las herramientas que me ofrece mi formación como historiador de la ciencia y desde las herramientas que ofrece lo que se ha llamado el análisis retórico de la ciencia. Es decir, mirar el trabajo de los científicos como si fuera un bote de Colón o como si fuera una poesía. No darles mayor credibilidad. Y desde ahí decir, ¿por qué el bote de Colón tiene este color y ni otro? ¿Por qué me lo colocan en esta estantería y no en esta otra? Es decir, perder un poco de respeto al trabajo de los científicos y con esta mirada intentar reflexionar sobre qué es lo que vemos. En cualquier caso, lo que vamos a hablar aquí, es decir, conocimiento técnico no hace falta mucho, lo único que vamos a hablar es de una serie de trabajos que se hacen más o menos en los últimos 50 años sobre unos componentes que tenemos en nuestro organismo, que son los genes, que están en el núcleo de nuestras células, que el conjunto de estos genes es lo que conforman el genoma y que es lo que hacen que los hijos se parezcan a sus padres o que nosotros como humanos, como especie, nos reconozcamos como de la misma especie. Con esto más o menos yo creo que nos vale. Y con decir que desde el año 2003 hasta ahora sabemos con lo que fue el proyecto genoma humano, cuando el proyecto genoma humano definitivamente se cierra, que tenemos la especie humana, que tenemos 30.000 más o menos, no genes, más o menos. Se conozca o no se conozca en cualquier caso el significado preciso de qué es el DNA, qué son los genes, etc. Lo que no hay duda es que hoy día todos sabemos, hemos escuchado hablar del DNA, de lo genético, ¿no? Aquello que se decía antes, es que este lo lleva en la sangre, ahora diríamos, bueno, es que lo lleva en los genes y lo decimos de una manera natural con este traspaso. Hay imágenes, Google celebró de esta manera el 50 aniversario del DNA, la casa de la moneda británica con la moneda de la doble hélice también o esculturas que conmemoran en el campus de Cambridge, saben que el descubrimiento de la doble hélice se hace en esta universidad, conmemoran esto. Y esta popularización del DNA, de la genética, etc., ha ido de la mano de una relación ambivalente por parte de la sociedad en general. Una percepción ambivalente que, como les propongo en el título, bascula entre el temor y la esperanza. Y esto es verdad para casi todos los descubrimientos científicos o técnicos. Lo que pasa es que aquí toca algo muy especial. Toca precisamente con nuestra identidad como humanos. Nuestra identidad como humanos, nosotros, y lo que vamos a transmitir a nuestros hijos. Me da gusto ver que en esta charla hay gente de distinta edad porque cuando hablo de esto en mi clase con mis alumnos, salvo cuando doy clase a los senior, que también me da mucha satisfacción, en los de medicina, me da mucha tristeza porque yo pongo esta imagen y nadie reconoce a esta mujer que fue, vamos, la reconocía todo el mundo. Es Lisa Minelli en Cabaret cuando en el año 72 gana el Oscar. Quizás había que recordárselo a los que ahora están tan preocupados por ganar o no el Oscar, decirles, si dentro de unos años no se acuerda nadie de vosotros. Lisa Minelli años después y después de darle a la bebida de manera importante hizo una gira triunfal por España actuando en Madrid y Santander para que veáis que tenemos caché. Y en esta gira le hacen una entrevista y ella dice lo siguiente, quizás no lo leen pero se lo leo. Dice, el alcoholismo es un gen y si no os lo creéis, investigad. Yo tengo el gen, no es culpa mía, toda mi familia lo tiene. Fíjese, bueno, está todo de tú, de usted, de tú. Vale, fijaros que, fijaros que, cuántas cosas están aquí mezcladas, ¿no? Aparece gen, aparece culpa, aparece familia, yo no tengo la culpa, esto es una enfermedad, hablando de un hábito. Y es que estamos muy acostumbrados a que los medios de comunicación mezclen estas cosas sin demasiado cuidado, mezclen determinados comportamientos dándoles una base científica posiblemente infundada. Uno de mis favoritos es este, del año 94, cuando aparecía en la portada del Time la infidelidad, dice, puede estar en tus genes, ¿no? Esa cosa de que llegáis a casa y digáis eso de cariño, yo no tengo la culpa. Esto en mi familia se ha hecho siempre, ¿no? Y otro todavía mejor, 10 años más tarde, el de aquello que nos decían en clase de religión, que la fe era un don, pues parece que sí, un don que está en los genes. Dice, aquellos que tienen una creencia espiritual puede estar en los genes. Hombre, en cuanto a sensacionalismo de la noticia, los políticos no se quedan atrás. Tenemos las declaraciones del primer borrador del genoma humano se presenta en un acto político, un poco lo que antes decía Manolo, esto no es un tema de científicos solamente, esto es un acto político. Un acto político donde participan distintos países. Y en la Casa Blanca, el presidente Clinton, que en aquel momento era quien presenta este proyecto sin saber lo que el ADN le iba a jugar, dice lo siguiente, dice, hoy estamos aprendiendo el lenguaje en el que Dios creó la vida. Estamos obteniendo todavía un mayor asombro por la complejidad, la belleza y la maravilla del don más divino y más sagrado de Dios. Con este profundo nuevo conocimiento, la humanidad está a punto de obtener un inmenso nuevo poder de sanación. Claro, frente a esto, frente a las actrices, frente a los periodistas, frente a los políticos, como nos decía Manolo antes, la moderación de los científicos. El científico serio en su laboratorio hablando solamente con su placa de investigación y poco más. Aunque no siempre. Tenemos a este señor venerable y esta noticia que aparece en el New Scientist en abril del 2011. La noticia lo que dice es que este señor, que es el co-descubridor de la doble hélice, da una conferencia en la Universidad de Patras y un grupo de muchachos con, ¿cómo se llama esto? Con un hood, con un... Con una capucha, con encapuchados, suben al escenario y le llaman racista. Le llaman racista, el New Scientist lo critica, que le hayan llamado racista, pero el origen de este insulto viene de unos años atrás, de unas declaraciones que este señor hace en el 2007 a un suplemento dominical de un periódico, al Sunday Times. Es una entrevista muy larga que... donde además, bueno, aquí ya se advierte un poquito, dice que a veces sus comentarios son muy polémicos, pero se dice que los nombres de Watson y Crick, este es Watson, luego veremos a Crick, se han unido, dice, a los de Darwin y Copérnico entre los inmortales. Dice, el par que descubrió la estructura del DNA en el año 53, ha sido saludado por sus colegas premios Nobel como el descubrimiento, como el logro científico más importante del siglo XX. Hoy solamente queda vivo James Watson, dicen, de 79 años y queda como el padrino del DNA. Y a lo largo de esta charla vamos a ver cómo esto del padrino no es tan casual como parece. En esta entrevista, no sé si recordarán porque fue bastante polémica, Watson afirmaba que ya le gustaría que los negros fueran igual de inteligentes que los blancos, pero claro, que todos aquellos que hayan tenido empleados negros pues se dan cuenta que evidentemente, pues no. Claro, el escándalo fue bastante importante y se reprodujo en todos los países del mundo. El país, por ejemplo, aquí decía tormentas de críticas al Nobel Watson por despreciar a los negros. Claro, me podéis decir, bueno, pero Watson es un científico muy especial. Pues sí, sí que lo es. Lo es, es muy polémico, siempre lo ha sido, pero no se nos tiene que olvidar que en el momento que hace estas declaraciones, Watson ha sido premio Nobel por descubrir el elemento básico que ha permitido toda la investigación genética, es el director de uno de los institutos más importantes en investigación genética en Estados Unidos, que es Colespring Harbor y fue el primer director del proyecto Genoma Humano, es decir, muy pintoresco, pero no es un cualquiera. En cualquier caso, vamos a suponer que sí, vamos a suponer que la persona que le hace la entrevista ha tergiversado las palabras de Watson. Ya digo, la entrevista es larguísima. Quien le hace la entrevista es una antigua discípula de Watson, muy querida además por él, que ha convivido con la familia de Watson, con su mujer en el laboratorio de Colespring Harbor y vuelve de Inglaterra a hacerle la entrevista. Vamos a suponer que sí, que efectivamente estaba tergiversado. Y vamos a dejar ahí el tema de este padrino del DNA. Pero vamos a seguirle el rastro un poco en el tiempo, unos años antes, tres años antes concretamente. Tres años antes y vamos a ver qué declara en esta revista. Esto ya no es un suplemento dominical de periodismo sensacionalista. Estamos ante una de las revistas científicas más prestigiosas que es Nature. La secuenciación completa del genoma humano se acaba en el 2003. Casualmente coincide con el 50 aniversario de la descripción de la doble hélice que hacen Watson y Crick. Igual que casualmente el borrador del genoma humano se hace en el año 2000. Recordaban ustedes que en el año 2000 nos iba a crecer el pelo a todos, íbamos a ser millonarios, todo esto. Pues eso pasa en el año 2000. ¿Qué es lo que dice en esta entrevista conmemorativa de todo el proyecto de genoma humano? Repito, en una revista científica que leen los científicos. Watson dice lo siguiente. Le preguntan. Dice, lo pongo en inglés no por que haya sido vago a la hora de traducir, sino para que mis colegas, sobre todo los de genética, me digan, es que manipulas las cosas. Digo, no, no, cuidado. Está copiado tal cual. Hombre, cuando uno recorta también manipula, pero quiero decir que por lo menos no es la traducción. Dice, ¿piensa usted que llegará el día en el que la mejora genética sea posible? Es decir, ¿qué quiere decir la mejora genética? Quiere decir la mejora de la especie humana a través de intervención genética. ¿Y qué contesta Watson? Dice, hombre, siempre puede ser imposible, pero en la medida en que la inteligencia es heredada, si tú pudieras hacer que tus hijos fueran más inteligentes, no lo harías. Es decir, es un rasgo que se hereda, pues yo manipulo y que me salgan los niños más listos. ¿Qué hay de malo con ello? Puedes decir, bueno, o hacer que sean más cariñosos. Si puedes diseñar a tus niños más amables, a tus niños para que no tengan cáncer, ¿qué diferencia podría haber en esto? La entrevistadora se queda un poco horrorizada y le dice, hombre, ya, pero protegerle de la enfermedad de modo que ellos puedan llevar una vida sana es bastante diferente que querer cambiar sus personalidades. Dice, no, no, no lo creo. Dice, ¿quién quiere tener una hija a borde? Dice, eso no es algo muy bonito para una hija. Nadie dice nada de esto y el señor siguió siendo director sin ningún problema. Os recuerdo que quien está haciendo, repito, esta afirmación donde dice que a través de la intervención genética podemos modificar rasgos de personalidad, no solamente podemos modificar de modo que tengamos menos propensión a determinadas enfermedades o a la cura de enfermedades, es efectivamente ese padrino del DNA del que nos hablaba la entrevista y es uno de los padres fundadores del proyecto genético tal y como lo conocemos hoy. Este fue el artículo por el cual les dieron el trabajo por el cual les dieron el premio Nobel y esta es la pareja de Watson y Crick. Este es James Watson y este es Francis Crick. En los 50 años que van desde la descripción de un modelo de doble hélice para el DNA hasta el desciframiento del genoma humano la relación como os decía entre sociedad y genética ha oscilado entre el temor y la esperanza el temor fundamentalmente a que haya una manipulación de lo que somos es decir de nuestra propia identidad de rasgos de personalidad y es que la promesa de un orden social basado en criterios científicos es sumamente atractiva y lo ha sido así históricamente ¿quién no estaría atentado a oye es que hay un gen que es el gen que lleva a que una persona sea sádica o que sea un psicópata o que sea muy violenta y si cambiamos un poco ese gen y ya acabamos con ello es bastante tentador la idea y por otro lado se ha sostenido como os decía en la promesa curativa en este ejemplo de la entrevista de las afirmaciones de Watson veis que además hay una continuidad Watson nos estaba hablando de inteligencia nos estaba hablando de ser cariñoso o ser amable y nos estaba hablando de cáncer todo junto es decir no están tan separadas las dos cosas sin embargo quería comentarlas hoy un poquito por separado muy brevemente aunque ya digo que hay muchos solapamientos y luego quizás en el turno de debate nos dé tiempo para comentar alguno de estos solapamientos que van en la línea de lo que antes comentaba Manolo que hoy publicaba que hoy publicaba ayer publicaba Nature bueno en este mismo número conmemorativo del 50 del 50 aniversario del DNA como os digo por un lado se celebra el 50 aniversario de la descripción de la doble hélice y por otro lado que por fin se haya secuenciado el genoma humano pues en ese mismo número la mayor parte de los científicos implicados en el proyecto genoma humano publican este artículo que es una visión para el futuro de la investigación genética o genómica y muy gráficamente proponen si se fijan este caminito hasta esta casa y la casa es esta durante mucho tiempo se estuvo diciendo bueno cuando conozcamos el genoma humano ya habremos conocido todo ahora lo que nos dicen es bueno no tanto el genoma humano aparece aquí en lo que es los cimientos de la casa y luego tendríamos una parte que es genómica a biología genómica a salud y genómica a sociedad de qué manera puede intervenirse en cada uno de estos tres de estos tres pisos y llama la atención que en este artículo se utiliza la historia aparece aquí Mendel como el padre de los guisantitos es decir el padre de cuál es el gen dominante cuál es el recesivo aquí aparece ya la pareja de esto no se sabe la pareja de Watson Watson y Crick aquí aparece ya el borrador y por último llegamos llegamos a la llegamos a la casa claro en esta historia en este recuento histórico se olvida algo se olvida algo que curiosamente como comentábamos ayer Necher nos lo recordaba aunque no lo relacionaba como yo sí que lo voy a relacionar y luego voy a explicar por qué se olvida de un proyecto que nace en los años 20 los años 20-30 de la mano de esta fundación de la fundación Rockefeller y que fue fundamental en el desarrollo de toda de toda esta historia en los años 20 no se estaba pensando en ningún proyecto genoma humano pero la investigación genética la fundación Rockefeller es muy importante y para que os hagáis una idea de entre 1953 es decir cuando se describe la doble hélice y 1965 18 investigadores que se dedicaban a esto reciben el premio Nobel en distintas categorías sobre sus trabajos en biología molecular del gen todos menos uno fueron financiados por la fundación Rockefeller es decir hombre si yo soy una financiera que consigo 17 premios Nobel en unos 10 años potente debo de ser o todos los niños me han salido muy listos quiero decir que realmente tiene bastante poderío en esta historia ¿cuál era el proyecto pero vamos hacia atrás ¿cuál era el proyecto de los años 20 de la fundación Rockefeller? el proyecto de la fundación Rockefeller es lo que se llamó la ciencia del hombre science of man ¿y qué es lo que pretendían? lo que pretendían es decían señores estamos hartos de especulaciones el ser humano es esto es aquello los teólogos los filósofos vamos a dejarnos de filosofía ¿qué es el ser humano? ¿cuáles son las bases materiales de lo que hace a un humano ser humano? y es muy curioso que la nueva biología molecular al comienzo no se llama biología molecular se llama psicobiología porque lo que realmente pretendía era explicar el comportamiento humano lo que nos hace humanos y cómo nos comportamos con una base material con una base biológica al final ¿qué es lo que se pretendía? lo que se pretendía era un proyecto de ingeniería social es decir una intervención social a través de la ciencia y además es muy interesante en este proyecto porque uno de los realmente la persona más influyente en este proyecto en los distintos comités cuando no obtienen ningún tipo de resulta dice no os preocupéis no tenemos prisa es decir es un proyecto realmente desde el principio de muy largo alcance claro proyectos de este estilo en esos años en los años 20-30 no eran proyectos extraños no eran proyectos extraños porque hombre en ese momento lo mejor que tiene la sociedad es la ciencia pues qué mejor que aplicar ese conocimiento científico a la ordenación de la sociedad era un poco la idea y ya desde el siglo XIX aparecen distintos proyectos entre otros uno que seguro que conoceréis que es el de la eugenesia esto os suena el proyecto eugénico la eugenesia comienza con Francis Galton que estudia en Inglaterra la heredabilidad del talento y al final se da cuenta bueno que se hereda el talento pero también otras cosas quiero decir que hay heredabilidad del talento y la tontería las dos al tiempo y hay una conciencia muy clara en la degeneración de la humanidad entonces la eugenesia que debe hacer dar el marco científico que permita diseñar una población que sea cuantitativa y cualitativamente mejor es decir un proyecto de homicultura igual que hay agricultura pues homicultura la definición de la oficina y os voy a hablar de la sociedad americana de eugenesia porque tiene relación luego con lo que os voy a comentar del proyecto genético la definición es la siguiente dice la eugenesia es una ciencia aplicada es una ciencia aplicada como la ingeniería o la medicina se apoya sobre las bases de la genética o la ciencia de la heredabilidad y la sociología o la ciencia de la sociedad puede ser definida como la ciencia de la genética aplicada a la mejora de la humanidad de acuerdo a los dictados a las directrices de la sociología si veis en la segunda conferencia internacional de eugenesia en Nueva York aparece el gran árbol de la eugenesia que realmente bebe de todo pues por aquí estaría la genética la antropología estadística la medicina está por nosotros por ahí está la medicina en fin sería digamos de alguna manera el crisol de todas las ciencias que construyen este árbol poderoso que nos iba a hacer a todos más felices iban a nacer los que tuvieran más posibilidades de desarrollarse mejor y además cada uno de nosotros íbamos a estar colocados en el sitio más adecuado dependiendo de nuestras aptitudes ¿cómo se podía mejorar la raza? pues la raza se podía mejorar con acciones positivas o negativas positivas seleccionando cuidadosamente a los progenitores se les hacía un test de inteligencia y una prueba de sífilis un Wasserman y luego había concursos concursos de bebés y aparecen en los periódicos de la época los padres con sus niños a cual más regordete la criatura para que vieran que era sana y estaba bien bien alimentada y por supuesto claro dependiendo del país con unas características raciales concretas se ha hablado mucho del caso de Alemania donde la raza aria pero se habla mucho menos de qué pasó en América Latina como en América Latina lógicamente hay una esterilización masiva de todos los indígenas no con Colón un poquito después casi 400 años después porque esos niños no cumplían esas características este es un folleto del dispensario de higiene mental del año 34 me parece que es de la Dirección General de Sanidad en la Segunda República donde ofrecen consejo prematrimonial el consejo prematrimonial o consejo prenupcial se llamaba en otros sitios claro era algo evidente dicen el matrimonio y tener niños es algo muy importante entonces tú ibas con tu pareja te examinaban te hacían los test compatible o no compatible uff vosotros dos fatal juntos mejor mejor otros etcétera ese momento era un momento político tan polémico estamos hablando de los años 30 una derecha una izquierda derecha o izquierda ¿quién pensáis que lo promovía? la izquierda la izquierda claro la derecha era quien estaba en contra absolutamente es decir por un tema de la Iglesia Católica que prohíbe cualquier intervención en este tipo de esferas es decir la eugenesia la asociamos mucho a la Alemania nazi pero la eugenesia tuvo una implantación internacional tremenda y fundamentalmente apoyada por la gente más progresista no por los reaccionarios que esto les parecía una aberración completa en España tenemos un caso muy conocido os suena el caso de Hildegard como esta señora Aurora Rodríguez es una apasionada de la eugenesia una mujer que tiene medios económicos y decide tener una criatura siguiendo las directrices eugenésicas entonces busca un semental adecuado que da la casualidad que es un cura pero bueno esta señora se queda embarazada de este señor ella se concentra durante todo el embarazo para tener una niña finalmente tiene una niña y la niña le sale una niña prodigio no es broma lo que estoy contando realmente esto es así una niña prodigio que participa precisamente de una manera muy activa en el movimiento eugénico y en el movimiento de reforma sexual hasta que bueno pues un día la madre tenía un delirio paranoide importante y mata y mata a esta criatura porque se le estaba alejando del ideal que ella había trazado para ella pero Hildegar se presenta en España da un montón de conferencias en Ateneos publica como realmente la representante de la nueva raza la representante de la gente ya creada eugenésicamente y luego hay acciones de tipo negativo eliminando a razas o clases inferiores por ejemplo con leyes de esterilización de débiles mentales en Alemania esto se llevó un poquito más lejos entonces la idea era pero que estas leyes de esterilización que fundamentalmente coinciden con los pobres se hacen internacionalmente en Suecia estuvieron vigentes hasta el año 70 y tantos y en Estados Unidos en los años 50 la población negra fundamentalmente mujeres negras se seguían esterilizando sin su consentimiento básicamente este era este era el proyecto claro el proyecto eugenésico como os digo ha quedado muy olvidado y ha quedado muy muy ligado a la Alemania nazi ese es el horror de los años 40 a la Alemania nazi y se ha olvidado todo lo demás repito que lo que sucedió en América Latina es absolutamente tan tremendo como lo que sucede en la Alemania y es un capítulo bastante más desconocido y cabo es muy cómodo olvidarse de esto aunque algunos insisten en comentarlos y a quien voy a recurrir a Watson naturalmente el doctor Watson vuelve a hablar y en su libro El secreto de la vida dice lo siguiente cuando en 1948 llegué a Colespring Harbor en los locales de la entonces ya desaparecida oficina eugénica nadie quería mencionar la palabra e es decir la palabra eugenesia nadie quería hablar sobre el pasado de nuestra ciencia aunque los números atrasados de la revista alemana de higiene racial todavía estuvieran en las estanterías de nuestra biblioteca dándose cuenta que esas metas las metas de la eugenesia no eran científicamente posibles los geneticistas habían abandonado los grandes patrones de la herencia de las del comportamiento de las características del comportamiento humano para focalizarse ahora en el gen y cómo funcionaba en la célula y os quiero llamar la atención a esto fijaros lo que dice dice no está criticando el proyecto eugénico está diciendo que técnicamente no era posible que científicamente no era posible y razones para sostener lo que dice no le falta en ese mismo año 48 cuando cuando Watson entra a Cold Spring Harbor entra a trabajar en el laboratorio que ha fundado uno de los padres de la eugenesia que es Davenport Davenport es el principal junto con Galton es el principal estudioso y el principal promotor de la eugenesia en Estados Unidos entra a trabajar a ese laboratorio se funda como os digo en el año 48 la Sociedad Americana de Genética Humana pues bien 5 de los primeros 6 presidentes de la Sociedad Americana de Genética Humana habían sido previamente directores de la Sociedad Americana de Eugenesia hombre trabajo en el mismo sitio fui presidente de una y al año siguiente soy presidente de algo 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 de sospechar da digo yo Germán Müller uno de ellos y premio Nobel en 1946 por su trabajo sobre la relación de rayos X y mutaciones genéticas crea en el año 49 la revista americana de Genética Humana y en su primer editorial Germán Müller fue uno de los grandes apoyos de la eugenesia en su primer editorial escribe que en algún momento dice habrá que abordar la cuestión de la eugenesia de una manera científica dice el ideal de la eugenesia se ha pervertido por falsos científicos pero en algún momento habrá que abordarlo de manera científica es decir en un caso se están cuestionando los objetivos los objetivos es controlar las características de quienes somos de nuestra identidad aquellos rasgos que socialmente parecen inadecuados por esta razón es tan inquietante la naturalidad con la que Watson en el 2003 se refiere a modificar rasgos de personalidad sin que haya absolutamente ningún tipo de reacción pero bueno vamos a dejarnos esta parte y vamos a irnos a una parte más positiva que es la de la esperanza o casi porque a veces cuando hablo de esto me sale un poco la ironía pero bueno vamos a suponer que sí y quería que acabásemos con una reflexión sobre la retórica del beneficio terapéutico que ha sostenido todo el proyecto genético molecular algo que no estaba en el artículo original de la descripción del DNA del 53 pero que crecidamente fue ganando peso en este en este proyecto segundo que no no sé la hora que es vale vale bueno pero hemos empezado como hay 20 25 vale ¿están estáis aburridos o sigo? ¿sigo? vale vale analizando un poco esto que os contaba ¿qué es esto de la retórica? pues que me van prometiendo el cuento de la lechera pero aplicado a la ciencia os decía antes como en el texto del la presentación del borrador del genoma humano en la Casa Blanca Clinton nos promete que acabamos de alcanzar un nuevo poder para curar de nuevo la prensa se hace eco de la noticia de la siguiente manera dice cracking the code ya hemos conseguido desvelar el código dice aquí la historia entre bambalinas de como estos enemigos a muerte han mapeado nuestro DNA el hecho histórico que cambiará la medicina para siempre es decir lo que va a cambiar la medicina para siempre dice rivales porque sabéis al principio del proyecto genoma humano hay dos proyectos uno financiado públicamente con dinero público por 300 gobiernos y otro privado el de Craig Venter y el de Francis liderado por Francis Collins y en un momento determinado los dos se unen básicamente porque el privado estaba yendo más rápido que el público entonces finalmente se unen o en esta otra portada y esto lo habéis oído mucho medicamentos del futuro increíbles nuevas medicinas basadas en el DNA que cambiarán tu vida etcétera podemos pensar que se trata de una exageración de los periodistas pero en el año 2013 el Instituto para la Investigación del Genoma Humano anunciaba así la celebración del 50 aniversario dice una celebración del genoma de la doble hélice a la salud ya estaba claro el mensaje ya estaba claro y el recorrido era desde que comenzamos con esto el objetivo final era realmente obtener beneficios para la salud de toda la sociedad y de hecho esto que es del año como os digo 2003 y lo mantienen lo he revisado en el 13 y lo mantenían todavía en el 13 se hace eco de una cosa que decían al comienzo del proyecto en el año 90 en el año 90 prometían esto dice la información generada por el proyecto Genoma Humano se espera que sea la guía de la ciencia médica en el siglo XXI y será de un inmenso beneficio en el campo de la medicina no es extraño por lo tanto que la noticia del desciframiento del genoma humano se diera ligado el proyecto a su potencialidad terapéutica de hecho aquí esta es la noticia como se da en el país el desciframiento amplía los horizontes de la medicina el desciframiento completo del genoma humano inaugura una nueva era de la medicina y lo escuchamos continuamente desde los años 90 las noticias que aparecen en empresas sobre este tema van siempre un poco en la misma dirección pero volvamos a a la casa esta que a mí me gusta mucho ya tenemos la base habíamos dicho ¿verdad? tenemos la base que es el proyecto Genoma Humano ahora tenemos que llegar a este a este segundo piso que es el de el de el de salud y ¿qué nos dicen en este en este artículo sobre sobre esto? pues nos prometen esto dice con la al completar de manera adecuada estas metas vamos a ofrecer todavía una visión más amplia y todavía más ambiciosa adecuada para el verdadero amanecer de la era genómica ahora mismo el reto es capitalizar el inmenso potencial que tiene el proyecto Genoma Humano para mejorar la salud y el bienestar esto lo llevan diciendo desde ya llevan por lo menos 15 años diciendo esto mismo pero estamos todavía en ello y 10 años después Nechal bueno haciendo un poco de trampa porque realmente lo que celebra 10 años no es de cuando se completa la secuenciación completa sino el borrador celebrando el el genoma veis el niño genoma está crecido y con pelo largo cuando cumple 10 años ¿qué subtitula aquí? dice bueno Growing Pains creciendo las dificultades en la era en la era genómica y al hablar de salud ¿qué nos dice? el genoma humano a los 10 años dice casi una década desde que se acabó ya el borrador la secuenciación del genoma humano los investigadores deben de trabajar con la misma intensidad y focalizarse para aplicar los resultados a la salud ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿por qué esto no acaba de arrancar? pues porque las cosas no son tan sencillas no son tan sencillas como parece que nos quieren hacer desde el propio proyecto desde el propio proyecto porque desde el propio proyecto veis que está sacado del propio proyecto genoma humano del gobierno americano nos dice lo siguiente el potencial para usar los propios genes para tratar la enfermedad es decir la terapia génica recordáis que muchas veces la prensa nos contaba esto ¿no? tienes un gen alterado no te preocupes que te lo ponemos bueno es una de las aplicaciones más estimulantes de la ciencia del DNA ha capturado la imaginación o ha estimulado la imaginación del público y de la comunidad biomédica por buenas razones este campo que se desarrolla rápidamente tiene un gran potencial para tratar o incluso curar las enfermedades genéticas y las enfermedades adquiridas utilizando genes normales para reemplazar o suplementar un gen defectuoso o para aumentar la inmunidad a la enfermedad añadiendo por ejemplo un gen que suprima el crecimiento tumoral claro esta manera de hablar por eso os decía antes lo de retórica esta gente no son tontos nos lo están contando de esta manera para que nos creamos algo concreto y ese algo concreto es que efectivamente existe esta relación casi casi mecánica tan sencilla entre una enfermedad un gen alterado cojo te lo quito y te lo pongo pero claro esto es mentira esto no es así esto no es así y a medida que se va investigando más se ve que esto solo es así en casos muy concretos en enfermedades raras y en enfermedades muy muy concretas por lo tanto es muy difícil este planteamiento de que todo se va a curar de esta manera sean enfermedades adquiridas o sean genéticas se pueda hacer de esta manera y esto como os digo porque hay hay un problema real que ignoran deliberadamente no es que lo desconozcan que es el que trabajan con esta idea que un factor causal C produce un efecto E cuando se sabe que esto no es así este efecto E puede ser producido por muchas causas o una causa no produce este efecto salvo que se dé en una situación concreta es decir los niveles de complejidad la semana pasada hablaba en medicina el doctor Barbacid que es un especialista en este campo y lo que nos decía era esto dice que cuanto más vamos hacia una diana se están consiguiendo cosas claro que se están consiguiendo cosas pero cuanto más vamos hacia una diana más se nos complican otras dianas es decir más complejo parece esto de el gen de un tumor ¿de un tumor de qué me estás hablando? si dentro de ese mismo tumor puede haber genes distintos entonces dianas distintas en un mismo paciente y en un mismo tumor de un mismo paciente ¿cómo vamos a trabajar todo esto? claro realmente mientras se avanza en este sentido en este sentido de ir avanzando hacia estas dianas moleculares que como digo sí que se está avanzando ¿cómo se propone actuar sobre la salud? y os voy a esto sí que lo he puesto en castellano esto está sacado del artículo del 2003 la propuesta que hacen sobre por qué este proyecto es muy importante para la salud y dicen lo siguiente el individuo obtiene una información basada en el análisis genético sobre sus riesgos de salud esto es lo que nos suena ¿sí o no? más o menos esta es un poco la idea te haces un test y te dan una información esta información se utiliza para desarrollar un plan personalizado de prevención o tratamiento el individuo sigue este plan esto lleva a que su salud mejore y como consecuencia los gastos de salud se reducen claro esto es todo maravilloso ahora claro para este viaje yo no sé si necesitábamos muchas alforjas porque todos sabemos que fumar por ejemplo es perjudicial todas las personas que son especialistas en medicina preventiva saben que la información no es suficiente si fuera suficiente habría desaparecido cánceres derivados de determinados hábitos habían desaparecido el SID habría desaparecido una serie de cosas porque la información la tenemos no es desinformación es decir el tipo de intervenciones son otras ¿qué nos dicen diez años después? Francis Collin el investigador más importante en este proyecto se pregunta dice ha llegado la revolución y no sabía nada de Podemos ni nada estaba hablando desde Estados Unidos y dice propongo el éxito dice de la medicina personalizada todo el tiempo nos han estado diciendo que la medicina personalizada es más o menos a ti te hacen un screening genético como eres tú genéticamente y yo voy a actuar a nivel genético sobre esto o sobre aquello o bien te voy a dar el tipo de tratamiento adecuado que tenga en ti menos efectos tóxicos etcétera etcétera pero que nos dice el éxito de la medicina personalizada dependerá de la identificación exacta de factores de riesgo fijaros lo que incluye aquí ya genéticos y ambientales ya no es solamente la genética ahora resulta ser que hay otras cosas que también nos complican la historia dice y la habilidad para utilizar esta información en el mundo real para influir comportamientos de salud nuevamente ya es nosotros seguimos investigando usted deje de fumar oiga pues ya me lo han dicho hace tiempo esto es decir veis un poco donde está el truco esto dice requiere bueno proyectos de investigación a largo escala etcétera 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 es decir ya está colocándose al mismo nivel esto por qué no se dice así abiertamente esto no sería ningún descrédito para este proyecto sencillamente decir señores estamos avanzando cuanto más avanzamos menos realmente vemos esa aplicabilidad global que pensábamos aunque sí que estamos teniendo logros muy importantes con una aplicabilidad muy específica para cosas muy concretas y para casos muy específicos no estoy diciendo por lo tanto que no se haya avanzado mucho no estoy diciendo en el conocimiento entre relación entre mutaciones genéticas y enfermedad y que de este conocimiento se estén obteniendo resultados clínicos positivos lo que estoy diciendo es que la retórica sobre el beneficio sanitario de la investigación genética ha inflado completamente las expectativas absolutamente de una manera decidida desde el comienzo de este proyecto aunque se supiera que los resultados nos estaban llevando en otra dirección y esto no ha sido cosa del periodismo sensacionalista sino fruto de las propias estrategias de comunicación de los investigadores y de sus institutos de investigación tenemos aquí a un científico ya no es un político en el mismo acto donde Clinton nos decía que hay un inmenso poder para curar ¿qué nos dice el científico padre de la iniciativa privada que finalmente fusiona el proyecto? dice la secuenciación del genoma representa un nuevo punto de partida para la ciencia y para la medicina con un impacto potencial sobre todas las enfermedades tomando por ejemplo el cáncer cada día aproximadamente dos mil personas en América mueren de cáncer a consecuencia de las investigaciones en genómica que habéis escuchado describir al doctor Collins y a mí mismo esta mañana y la investigación que se catalizará por esta información hay al menos el potencial para reducir el número de muertes de cáncer a cero a lo largo de nuestra vida yo lo veré es lo que nos está diciendo le calculé la edad a este señor más o menos le calculé que en el año veintitantos treinta ya dejaba de estar entre nosotros aunque ahora mismo tiene un proyecto sobre longevidad y vida eterna cuidado que este hombre es un buen empresario su proyecto se llama Longevity Longevity Co digo que esta inflación por lo tanto de la esperanza ha sido algo muy presente a lo largo de este proyecto y claro el problema es que esto tiene consecuencias y os voy a poner y con esto ya acabo una consecuencia muy 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 sencilla pero que está alertando bastante por ejemplo en el tema del auge de los test genéticos en el año 2003 el departamento de salud de Inglaterra pide a la comisión sobre genética humana que les hagan un informe sobre que está pasando con el tema de los test genéticos porque se dan cuenta que está pasando una cosa y es que determinadas lo que serían para farmacias están vendiendo kits genéticos ¿os acordabais de la Body Shop que antes había aquí una tienda? pues la Body Shop vendía o sea te comprabas la crema la espuma de no sé qué y el kit para saber si te iba a valer la crema o ibas a tener un cáncer antes de poderla usar entonces dicen bueno esto esto es completamente absurdo y luego por otro lado la venta de estos productos por internet es decir iba a haber recibes el kit en casa es muy sencillito claro tomas saliva lo envías otra vez y te mandan los resultados claro ¿qué es lo que está preocupando ahí? están preocupando varias cosas primero que la información que están dando estos test es falsa es decir esta correlación esto que os comentaba antes de relación entre bueno este es uno de los más de los más conocidos además es sponsorizado por Google y este tuvo bastante bastante presencia en Estados Unidos ahora os contaré qué pasó con él se dice welcome to you bienvenido a quien eres tú a ti mismo porque te explicaban no solamente temas de salud también temas raciales claro que en Estados Unidos es muy importante y muchas cosas y por eso eran 23 son 23 pares de cromosomas y yo era el título digo que qué tipo de problemas detecta esta esta comisión por un lado impactos sobre los individuos impacto de los individuos dice primero porque los resultados sean erróneos porque no sean fiables segundo porque a pesar de estar bien hecho el test como os digo hay test que funcionan en determinadas enfermedades genéticas pero son enfermedades genéticas muy raras entonces para eso sí que funciona porque ahí sí que hay una mutación en un gen y una expresión con una enfermedad muy concreta pero eso es realmente muy extraño no es muy frecuente en términos de población digo que porque a pesar de estar bien hecho el test y ser correctos los resultados esta correlación entre características genéticas y una patología son discutibles tened en cuenta que muchas veces no se estaba hablando de una enfermedad se estaba hablando de un determinado factor de riesgo que a lo mejor tú desarrollabas no me acuerdo cuándo es decir dentro de 30 años ¿qué consecuencias tenía para el individuo? pues hombre la fatalidad sin entender muy bien qué mensaje te están dando a ti te dicen oye te hemos hecho estas pruebas y tienes realmente unas posibilidades muy grandes de desarrollar un cáncer de pulmón no pues si yo no fumo da igual en tu mapa genético está claro que tú vas a desarrollar un cáncer de pulmón y además te voy a decir entre los 39 y 40 años oye pues casi entonces que ya no hago nada ni estudio etcétera imaginaros estoy haciendo broma pero imaginaros cuando la información que te están dando es una información que se transmite a tus hijos y quieres tener hijos o ya los tienes ¿qué pasa? ¿están afectados? ¿no están afectados? ¿o tienes pareja? ¿se lo tengo que decir? ¿no se lo digo? ¿y me lo callo? ¿o cómo hacemos esto? porque claro el tema se va complicando en términos éticos o la invulnerabilidad decían bueno claro a ti te dicen oye tienes un hígado vamos que va a resistir todo lo del mundo y más bueno pues empiezo a beber y no paro claro luego cuando dentro de 20 años tengas cirrosis reclamas a 23 a mí oiga que me dijeron que yo estaba protegido pero a lo mejor no estabas tan protegido por otro lado alertaban también mucho sobre los test sin consentimiento sobre todo en personas ancianas o en personas de tu familia que tú quisieras saberlo pero ellos a lo mejor no quisieran entonces tomarles una muestra de saliva no es tan complicado y que lo hicieras sin su consentimiento o test que se hacían a niños luego también se preocupaban que los ingleses son muy para el dinero son muy prácticos sobre las consecuencias económicas para la sanidad pública dicen vamos a ver si sigue creciendo la venta de estos test aunque no tengan ninguna base científica pero se populariza su uso el problema es que yo como médico de familia voy a recibir a mucha gente que me va a venir y me va a decir oye me he hecho me he comprado este kit y me dice que tengo riesgo de tener no sé qué proceso degenerativo que hazme la prueba claro esto supone un gasto enorme y no solamente un gasto enorme sino además que estés haciendo pruebas que no tienen ninguna base científica pero que lo está haciendo la sanidad pública lo cual claro eso también crearía mucho problema y luego por último alertaban sobre el tema del control de comportamientos sociales anómalos recordabais como os comentaba antes como Watson mezclaba dice bueno pues que más da que una hija sea desagradable y tenga cáncer pues si puede evitar las dos cosas y además que sea más lista pues lo hago juntándolo todo entonces aquí lo que alertaban es cuidado con detectar temas yo que sé de autismo de timidez sabéis que salía continuamente la prensa el gen de la timidez el gen de la violencia de no sé qué el gen claro todo esto es una tontería completa ¿qué pasa con esta historia? bueno pues lo que pasa con esta historia es que después de mucha presión y mucha presión de casas comerciales importantes se prohíbe por lo menos el 23 a mí Estados Unidos se obliga a que se deje de vender se venden otros pero quiero decir que concretamente este las promesas que decía decían que eran irreales que no estaban demostradas científicamente y se cancela su comercialización que era un poco la idea y con esto quería acabar sencillamente con una cosa es decir en bioética hay un principio fundamental que es el de la precaución hoy Manolo me ha pasado una noticia que salió ayer en el Nature que yo no conocía donde aparecen dos cosas muy interesantes por un lado aparece una reseña de un libro sobre la cuestión eugénica la esterilización forzosa a débiles mentales en Estados Unidos diciendo porque hay una frase muy conocida sobre este tema bueno tres generaciones de imbéciles ya son bastante entonces se esterilizó a la abuela a la hija y se quería esterilizar a la nieta que fue un caso muy polémico en los años 40 y en una esquina aparecía otra noticia sobre una técnica que es la que comentaba antes Manolo que ahora mismo es bastante barata que es la técnica que se llama el CRISPR es decir yo puedo actuar sobre el gen de un embrión y alterarlo y luego implantar ese embrión con el gen alterado esto no se ha hecho todavía con humanos viables pero lo que se sospechaba que era la noticia que tú decías de Science es que corría la voz entre los científicos que en China se estaban produciendo ya este tipo de investigaciones y que había que regularlas hay también claro es muy curioso este doble rasero si lo hacemos nosotros Inglaterra Estados Unidos ya lo regulamos y ya lo hacemos claro si lo hacen los chinos que son tantos y nos perdemos vete tú a saber es decir todo este tema de qué moral aplicamos en experimentación humana a unos y a otros también sería pero eso es otro tema de otra charla y digo que era muy curioso que aparecían las dos noticias a la vez y con el uso del CRISPR que como os digo todavía no es posible lo que preguntaban es bueno y el día que sea posible qué se va a cambiar haciendo esto qué rasgos se van a alterar solo enfermedad o va a haber ese batiburrillo de temas que no solamente lo tenía Lisa Minelli que el propio Watson el padre de esta historia nos contaba lo mismo y era un poco esto lo que quería lo que quería comentaros muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos